Y vamos ahora a hablar de la protesta que realizaron algunos integrantes de la organización Ánima Naturalis. Se trata de un performance frente al Hospital San Vicente Fundación. La razón de esta protesta era exhortar a la Fundación San Vicente para que, según ellos, deje de apoyar la temporada taurina. Varias fueron las razones para esta petición. Una de ellas, se dicen los integrantes de Ánima Naturalis, es la poca afluencia de público a estos eventos que se constituyen en demostraciones de maltrato animal. Nosotros, el antecedente que tenemos es que ya en la ciudad de Medellín, lo ha demostrado que es una ciudad netamente antitaurina. Sabemos que el Hospital San Vicente de Paul tiene el poder, por medio de su junta directiva, de decidir si sí hay o no hay corrida de toros. Entonces, nosotros estamos instando al Hospital San Vicente para que este centro de espectáculo La Macarena se convierta en un espectáculo de vida y no de muerte.